En el día de hoy, mis suscriptores van a tener que escapar de una cárcel de máxima seguridad Una cárcel de Bedrock Y obviamente, esto no va a ser nada fácil Ya que tienes que tener altos conocimientos de Minecraft para poder escapar Y además, hay alguna que otra trampa Vamos a ver quién es la primera persona en escapar de la cárcel de Bedrock Pero, antes de continuar con el vídeo, quiero dar las gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo Opera GX es el primer navegador hecho para gamers Y además, es muy modificable Y eso mola porque podéis poner, por ejemplo, fondos animados como este que estáis viendo de Minecraft Además, es muy útil porque hay veces que estáis jugando y resulta que tenéis mejores FPS en Minecraft, etc, etc Pues, fijaos, tiene una opción para limitar la RAM y también la CPU Y esto hará que mejoren vuestros FPS a la hora de jugar Además, podéis ver cuánto porcentaje se llevan tanto de CPU como de RAM las pestañas que tenéis abiertas Y podéis cerrarlo muy pero que muy fácil También tiene incorporado acceso directo a aplicaciones como, por ejemplo, Whatsapp, Instagram, Twitter, Discord E incluso Spotify o YouTube Music, lo que utilicéis Además, Opera GX está preparando un servidor de Minecraft para que podáis jugar modalidades Como, por ejemplo, son Murder Mystery, Bedwars, Skywars y todos ellos unidos en un mapa increíble El servidor de Minecraft se vinculará con el Discord Y además, mientras estéis jugando, vais a ir consiguiendo monedas las cuales podréis canjear por cosméticos Y pronto podréis entrar para jugar Pero, aquí abajo en la descripción os voy a dejar el enlace del Discord para que podáis participar tanto en sorteos como en eventos Así que, gente, pasaos por ahí Y yo les he dicho esto ¡Dentro vídeo! Atención, comienza la cuenta atrás de Guille Tiene que ver cómo escapar de la Bedrock Vale, está mirando, creo que está como en F5 y está observando Qué tiene alrededor Tienes que tener mucho cuidado, Guille Hay bloques que si los rompes, pues a lo mejor no vas a poder completarlo Esto es lo que está viendo Guille ahora mismo Está encerrado Y está viendo cómo intentar escapar de aquí No es nada fácil, ¿vale? Si lo ponéis en F5 veis que hay una vagoneta de arriba Pero claro, conseguir esa vagoneta no va a ser fácil Si tú clicas en una vagoneta ya escapas de ahí ¡Piensa! ¡Utiliza la cabeza! ¡Vamos, Guille! A ver, Guille, siento decirte que es peligroso lo que estás haciendo Con lo que acabas de hacer, no sé si es posible escapar de Bedrock Le voy a seguir dando la oportunidad No, yo creo que sí que puede ¡Lo ha dado! ¡Ojo que lo ha dado! ¡Pero! El arco se ha quedado a medio camino porque Guille ¡Ay, Guille! Guille, 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 ¿qué hacemos contigo, Guille? Acabas de ser eliminado Al haber roto el bloque de hielo El arco no ha llegado a el destino Que sería hacia tu inventario Y, lastimosamente, Guille Ha sido eliminado Ha sido eliminado ¡Ja, ja! Me gusta esto Pequeño vistazo ¡Tiempo para el Dita! ¡Comienza el Dita! Vamos a ver, ¿lo conseguirá o no lo conseguirá? Está observando sus alrededores ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Qué alegría! ¡Si habías encontrado el botón! ¿Por qué? ¿Por qué no lo has pulsado? ¡Pero al otro clic! Siento decirte, Dita Que has sido eliminada ¡No, Dita! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vamos, Nacho! ¡Ahí va! ¡Ha conseguido el arco! Ahora está viendo sus alrededores Está intentando descubrir Qué es lo que hay que hacer Le vuelvo a dar al botón Pero no hay nada en el dispensador ¿Vale? ¡Ahí va! ¡Lanza el arco! ¡Y pum! ¡Activa la vagoneta! Tiene la vagoneta Pero... ¡Uy! Hay algo extraño No le deja No le deja salir Tiene que utilizar La cabeza Y su alto IQ Para poder resolverlo ¡Ojo! Que ha utilizado Una buena estrategia ¡Ha conseguido escapar! ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos, Nacho! ¡Lo tienes! ¡Es tuya! Llevas un minuto veinte Porque a mí se me ha olvidado ¡Ay! ¡Qué pena que haya Una barrera invisible! Y no puedes atravesarla Nacho está intentando utilizar Todo su IQ Para poder escapar No me he fijado Cuando ha cogido la flecha ¿Sabes? Pero sí La ha cogido de aquí arriba ¿Vale? Del soltador ese Ahora mismo Echando humo Puedes utilizar Todo lo que puedas Todo lo que puedas Acaba de lanzar la flecha ¡Eh! Era muy complicado Acertar con esa flecha En la trampilla Ya no tienes otra oportunidad Pero todavía No está todo perdido Si utilizas la cabeza Puedes seguir escapando Sabrás que hay cosas Que puedes hacer Como por ejemplo Coger una trampilla Tienes que tener Mucho cuidado Me temo lo peor ¿O no? Quizás sea el camino O quizás no Yo sé lo que quiere hacer Que es llevarse la trampilla Para poder bajar ¡Ha quedado encerrado! ¡Ha quedado encerrado! ¡Dentro de la trampilla! Ahora lo tiene muy complicado Ha abierto los dos cofres Ha descubierto que aquí Había un cofre Como una caña Y aquí había comida El problema es Ahora Siento decirte Que te has quedado sin tiempo Nacho Te has quedado sin tiempo ¡Ay! Nacho Seis minutos Llevas ya Así que Ha sido un buen Valdivante Has llegado bastante lejos Pero Nexos Acaba con él Le da El arco sale disparadísimo Tiene el arco Lo tiene que lanzar bien Lo lanza correctamente Cae la vagoneta Tiene la vía del tren Fernan ¡Ojo! Coloca la vagoneta Se mueve Y... Bájate Bájate de la vagoneta Fernan Menos mal Vamos Fernan Si has visto los vídeos Sabes Las cositas Sabes que todo es útil En este juego Vale Atención Fernan Está viendo Y ojo ¡Ojo! Que Fernan Hace la estrategia Pero ¡Uy! Es una buena estrategia Pero Acabas de caer En la trampa Ya que Acabas de recoger Fernan La flecha Es una de las cosas Que yo pensé Dije ¿Podemos hacerlo Con la flecha? La cuestión Es que puede sucederte Lo que te acaba de pasar Que recojas la flecha Y pasa Lo que acabas De ver Lo está haciendo muy bien ¿Lo puedes conseguir? Fernan Cuidado que te mueres ¡Fernan! ¡Lol! ¡Lo he conseguido! Siento decirte Que tu tiempo Se ha Terminado El verdugo El verdugo Aparece Por allí Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho bien Pero Aparece el verdugo Los dos verdugos Los dos verdugos Los dos verdugos Han aparecido Y acaban de matarse No les defraudaré Lo prometo Por el Por el Barca Y mi novia ¡Oh! Propuesto de amor Se llama Dulce El sábado Cumplimos un mes ¡Vamos! Todo el mundo Te quiere ¡Ya, ya, ya! ¡Alex, ya! ¡Alex! Vale ¿Ha tardado? Ahí está Ahí está Ahí está Menos mal Ha tardado Pero lo tiene Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se lleva el botón Primer participante En llevarse el botón También Creo que le va a salir Bien la jugada A ver Le ha salido bien la jugada ¿Podrá escaparse De esta manera? No estaba pensado Para que se hiciera De esta manera Esto es lo que me gusta De los encerrados En Minecraft Espérate Creo que Creo que no funciona ¿No? Yo con el botón No lo he pensado Que podía subir Con el botón Pero creo que no puedes ¿Eh? Ahora que lo pienso Cuidado, cuidado Que te ve ¡Vamos! Hazlo por dulce Hazlo por dulce ¡Tú puedes! A ver Piensa, piensa Lo quiere dejar En la esquinita Lo ha dejado Muy en la esquina Pero lo ha recogido 20 panes Una caña de pescar Y ¡Oh! ¡Ojo! Que parece Que quiere darle ¡Qué lástima! Hay una barrera invisible Quiere darle A lo que viene a ser La pressure play Con la caña de pescar Hay un muro No es tan fácil Hay muro ¡Lo ha conseguido! Busca, busca, busca Lo tiene Ha pasado Acaba de terminar Tu tiempo Por bastante Has avanzado Bastante Has avanzado Un poquito más Pero mata al orexus Se le ha acabado El tiempo Dulce se ha quedado Viuda Estás muerto Ha muerto Ha muerto Ahí tenemos 300 segundos Vamos Gastón Vale ¡No! Dásela, dásela Venga, dásela Dásela Porque no es culpa suya Solo en parte Por estar muy atrás Yo creo Pero bueno Venga, ha tenido suerte Gastón He sido permisivo contigo Ojo que Gastón Creo que va a utilizar La técnica Que yo creo que haría Y es la que yo pensé Para esto No No va a hacer la técnica Yo creo No Va a hacer otra cosa Está viendo Cómo hacerlo Gastón Se mete Con todo Sin pensar En las consecuencias Y así es como lo tiene Lo ha conseguido A su manera Pero lo ha conseguido No es la manera Que yo pensé Ahí está Lo tiene La caña de pescar Muy buena Y... Casi Vamos Vamos Gastón Lo da Lo da Y consigue pasar Está pensando En cómo hacerlo ¿Eh? ¡Oh! Ha pensado La estrategia Que yo Lo hice exactamente Por eso Lo hice exactamente Por eso Lo tiene ¿Eh? Lo tiene Lo tiene No se pía Ni un pelo Vamos Gastón Gastón está investigando A ver si hay algo Por arriba Se mete Y... Vale Aquí que tiene Gastón Tiene un cubo De agua Una alga Y un hielo Le quedan 140 segundos Para salir Si es un buen Jugador de Minecraft Tiene que saber Cómo poder hacerlo Tiene un cubo vacío Un hielo Y una alga Y necesita Tres cubos De agua Para llenar Los tres calderos Pero claro Necesita Tres cubos De agua Tiene que hacer Agua infinita Con tan solo Un cubo De agua Vale Has llenado El primero Lo has quitado Acuérdate Acuérdate Gastón No te veía En mi vídeo No te veía En mi vídeo De reto De Minecraft De De los tiktoks Probando tiktoks Virales Probando tiktoks Virales Hay una manera No Gastón Huye Huye Adiós Gastón Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Gastón Muy bien GG Le ha faltado Con el siguiente De Minecraft técnico Vamos Comienza el tiempo Vamos Vamos Ya Corre Corre Vamos Acabas de perder 40 segundos Que le pueden ser De mucha utilidad Dios 60 segundos Lo ha conseguido Lo ha conseguido Ha conseguido pasar Se lleva la pressure play Coloca el rail Coloca la vagoneta Consigue escapar Muy bien Lo tienes bro Vale, vale, vale Necesitas tus conocimientos De Minecraft técnico Tiene el hielo Tiene 20 segundos 27 25 23 22 Corre 20 segundos 16 14 11 10 No 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 me lo puedo creer 3 2 1 No No Le faltó tiempo Le faltó tiempo Mátalo Le faltó No Le faltó ¿Sabes lo que le ha faltado? El tiempo que ha estado vacilando al principio Tío Si es que lo tenías Lo tenías Estás jugando Estás jugando a través de tu personaje O del Hola, hola, hola Es un Enderman Corre No Zara Vamos Casi se le cae el arco Qué nervioso me pongo Va a hacer muy bien La táctica Del vagón Creo que quiere ir a por la salida oculta Pero parece que no está ahí Se cargó todo el mapa A este le van a pelar con rabia Me parece a mí ¿Casi? Yo creo que Jotre lo va a pasar Jotre lo va a pasar Dándonos más trabajo Vamos No 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 es fácil No es fácil Pero lo tiene No Qué pena Se echa más para atrás Tiene tiempo Tiene 190 segundos por delante todavía Más vertical Ahí va Va buena Va buena ¿Veis? Es que es más fácil vertical Ha cogido la vagoneta Tiene 114 segundos Yo creo que lo va a hacer Jotre Yo creo que lo tiene Si no se pone nervioso lo tiene La vagoneta abajo Bueno yo creo que la vagoneta ya No hace mucha falta Jotre entra Coge los ítems que necesita Tiene 90 segundos Tony le ha dejado el camino Ya casi hecho Coge el agua Lo pone a dos de altura Coge el agua de arriba Este lo va a hacer De poquito a poquito No sabe exactamente Cual es la técnica Que ha utilizado No sabe cual es la técnica No sabe como hacerlo Vale coge uno Ha hecho agua infinita Lo tiene 40 segundos Vamos Se ha abierto una puerta Pero corre Puede ser la salida Puede ser la salida 20 segundos Vamos Vamos Y Para Jotre Lo ha conseguido Enhorabuena Jotre Ven aquí conmigo Te van a dar Una estrella En tu nombre Para El próximo servidor Ponte conmigo Ponte conmigo Vamos a hacer una foto Estoy invisible ¿verdad? Ah no Estoy contigo Vente conmigo Jotre Ha sido El ganador Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Gracias por ver el video.